No importa de dónde vengas serás bienvenido No importa en qué lengua hables serás entendido No importa si vienes o lo traes compañía Lo que importa es que por fin estás aquí No importa de dónde vengas serás bienvenido No importa en qué lengua hables serás entendido No importa si vienes o lo traes compañía Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí el cielo está abierto Porque aquí los brazos también Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es tuya y mía Esta es mi Bolivia Mi orgullo ¡Gracias! ¡Gracias!